Lo que quiera. Bueno, Lili, has vuelto, te vemos bien. ¿Qué se puede decir de esta vuelta a la vicepresidencia de la comuna? ¿Qué tenés para decir? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Emi, buenos días y buenos días a todos. Bueno, sí, estoy acá como le había prometido al presidente, le había prometido volver, solo que le pedí un tiempo bastante prudente. Yo desde los 10 años que estoy en la comuna, nunca me había tomado tanto tiempo alejándome de la vicepresidencia porque sé que es necesario estar, pero esta vez realmente tenía problemas, tenía como todo el mundo, un cansancio bastante importante, no podía resolver bien las cosas, yo me sentía como que no estaba en condiciones de atender a la gente como se merecía, de darle la respuesta que se merecía, por lo tanto, es cansancio, nada más, es estrés, es agotamiento y sumado a algunos temitas personales, no de salud, no de salud porque, bueno, por ahí se confundió, se dijeron tantas cosas, no, 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 por suerte no de salud mía, pero sí otros problemitas personales que la verdad, Emiliano, que me tenían muy preocupada y no podía estar aquí, en este lugar ocupando porque la gente se merece toda la atención, se merece que uno lo atienda como corresponde y yo no estaba en esas condiciones. Así que, bueno, por eso se lo comuniqué al presidente, le puse a disposición mi renuncia porque como era demasiado el tiempo que yo me iba a alejar, yo creí conveniente que el presidente decidiera si tenía que renunciar o no, lo charló con la comisión y, bueno, tomaron la decisión de que no me aceptaban la renuncia y yo les prometí que yo volvía, solo que me tomé mi tiempo. ¿Qué te genera, Lili, que no hayan aceptado la renuncia? Digo, habla de un lugar importante en el cual tenés, alguien que sos importante en esta comisión comunal. No sé, todos somos importantes en una comisión, todos desde el presidente hacia abajo, todos somos importantes aquí porque es un trabajo el que hacemos todos, así estemos al frente de la gente o como los demás compañeros que están en la comisión, todos hacemos un trabajo importante. El tema es que creo que corresponde que yo empecé esta gestión y tengo que terminarla. Eso creo que es lo correcto, que yo también lo sabía y sabía que tenía que terminar mi trabajo, pero yo no sabía si la comisión quería eso o no. Entonces, dado a mi agotamiento, a mis problemas. Pero bueno, gracias a Dios me entendieron y yo creo que al único que le debía explicaciones era el presidente, se las di, le presenté a él mi renuncia y bueno, Daniel lo comentó después. Y agradezco mucho, Emi, a tu medio, porque cuando me llamaron fueron muy respetuosos conmigo, muy respetuosos y me dieron el tiempo que necesitaba porque sinceramente no estaba en condiciones de hablar, no estaba en condiciones. Bueno, ¿qué te genera o también sirve para que lo puedas aclarar? Se han dicho muchas cosas de la relación tuya con Dani, esto y lo otro, ¿qué se puede decir sobre eso? Nada, nada que decir. Hace 10 años que estoy con Daniel, él me eligió para que esté al lado de él, yo le di mi consentimiento. O sea, hay que entender que es un año electoral y que hay muchos intereses en juego, pero realmente ni con Daniel ni como también se dijo con la tesorera, en absoluto, en absoluto, relaciones personales absolutamente buenas, no pasa absolutamente, no hay nada, nada que decir. Son 10 años que estamos trabajando juntos, así que no hay nada que decir. Lili, sobre este tiempo que te tomaste para pensar, recapacitar, descansar, ¿para qué te sirvió más allá de descansar? ¿Qué reflexión hiciste? ¿Qué sirvió y qué mejoró en vos este tiempo de alejarte momentáneamente? No, la verdad a mí que lo principal es que descansé, que pude despejar mi mente, porque como te digo, estaba teniendo unos problemas personales importantes, que para mí son importantes, y necesitaba pensar, descansar sobre todo en mi mente. Y bueno, lo que pude reflexionar es que si la gente me eligió para que esté en este lugar, yo debía cumplir con mi mandato. ¿Alguna vez pensaste en irte definitivamente? No, 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 o sea, todo estaba... Por esto que contabas, de que necesitabas un tiempo para descansar, pero digo, ¿pasó por tu cabeza decir, bueno, hasta acá llegué? No, si consideraba la comisión, el presidente y la comisión, que yo en estas condiciones no podía estar aquí al frente, lo iba a hacer, pero no dependía de mí, dependía de lo que la comisión decidiera. Yo tenía que seguir con mi... Yo creo que yo tengo que cumplir con mi mandato, solo que necesitaba un descanso, un descanso. Es un año político, Lili. Y además de lo que te tocó vivir, de la decisión que tomaste, de ahora devolver, siempre más desgastante un año político, ¿no? Es desgastante, sí. Y la verdad es que lo que hay que entender también, yo soy una persona pública, tengo que dar explicaciones, pero no tengo que dar explicaciones de mi vida privada, de mis problemas personales. Y creo que no escapa a nadie en la población que a mí me sucedieron muchas cosas. Yo tuve que salir al frente de una familia con dos hijas que recién empezaban a estudiar sola, aparte sin un compañero, sin un aporte también. Y bueno, eso en algún momento vos lo luchás, luchás y tirás para adelante, porque tus hijas necesitan que le dejes al menos una educación, pero llega un momento que por ahí te vence, te vence el cansancio. Y eso fue lo que pasó simplemente. La última, Lili. ¿Te dolieron algunas cosas que se dijeron, algunas cosas que, algunos comentarios? Digo, ¿cómo fueron esos momentos donde quizás, y totalmente respetable, decidiste no dar explicaciones? Pero digo, el comentario, los comentarios que se dijeron, no debe ser fácil tampoco para el protagonista, ¿no? Escuchar tantas cosas. No, no, pero no me molesta porque de la radio que me llamaron, que fueron de Suardi, de Villa y ustedes, en este caso en la tele, fueron muy respetuosos, muy respetuosos conmigo, y decidieron no entrevistarme porque la verdad es que no podía hacerlo. Pero no, 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 para nada, no tengo nada, nada, ni que ocultar, ni nada, me dolió, al contrario, yo no necesitaba para descansar, así que lo que ellos digan es problema de ellos. ¿Retomaste las tareas normales, normalmente, como siempre? Sí, sí, esta mañana atendí gente, bastante gente, y además estoy en condiciones ya de más descansada, y bueno, y mis problemas se van superando, mis problemas personales, no como yo quisiera, pero se están superando. Lili, muchas gracias por aclarar, por atendernos con la amabilidad de siempre y la cual te conocemos, y bueno, la mejor de la suerte para lo que venga. Gracias, y yo les agradezco a ustedes, te lo vuelvo a repetir, por haberme respetado cuando realmente no podía hablarlo. Gracias, Lili. No, gracias a ustedes.